Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion En este caso no voy a poder hacer un video mas detallado Ya que se me han perdido algunos archivos Para editar el video en general Pero bien Para hablar sobre Miphi En este caso Miphi a partir Del dia martes, hoy dia estamos domingo El dia que voy a subir este video y super corto es domingo Tienen el dia de hoy Y el dia de mañana lunes Para poder comprar Miphi Aumentar su velocidad, si es que tienen 2 Aumentar a 4, si es que tienen 4 Aumentar a 6, o si tienen 6 Aumentar a 10 Esto lo digo porque a partir del dia martes Va a empezar a ser internet Con capacidad Limitada Al estilo de Entel Va a tener por ejemplo el de 49 Va a tener 30GB Y despues de los 30GB Va a entrar en baja velocidad La baja velocidad es de 0.10 No se cuanto Es muy muy lento en realidad Es como el internet de celular Mas o menos Pero A ver Hoy estamos domingo 13 de agosto Tienen hasta el 14 Osea el dia de mañana es 14 14 Lunes 14 de agosto Tienen para poder comprar Aumentar su velocidad O lo que sea Como vuelvo a repetir El de 50 va a tener 30GB El de 69 va a tener 60GB Y despues de ese consumo Va a ingresar a baja velocidad Así que apresurense El dia de mañana Voy a hacer un video Hablando de sus velocidades Cuando va a entrar en baja velocidad Y todo eso Y como lo voy a repetir El dia de mañana 14 Lunes 14 de agosto Es el ultimo dia De que el internet de Vittel Va a ser en 4G Ilimitado Completamente ilimitado Sin entrar en baja velocidad Así que tienen hasta el dia de mañana Para comprar O aumentar su velocidad Y asegurarse de una vez Ya que eso esta 100% Confirmado De que va a entrar En baja velocidad Muchas gracias por este video Suscríbanse En el like Y compartanlo con sus amigos O familiares Ya que esta 100% confirmado Por distribuidores De Vittel Y en cuanto a sus Reuniones Y todo eso Muchas gracias Reuniones